Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barro soy Modela mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero una alabanza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Como una paloma que extiende su sangre Cruzando el espacio Cruzando el espacio, basurcando el cielo Vaga el pensamiento también de una madre Llorando en su almohada lo encuentra consuelo Si esa almohada hablara quizá nos dijera Todo el sufrimiento que ella ha vivido Pidiéndole adiós Pidiéndole adiós le guarde a su hijo Porque de su hogar muy lejos se ha ido Ahogando su llanto llorando en su almohada Si esa almohada hablara quizá nos dijera Todas esas noches de insomnio pasada Esas largas noches que llora en silencio No encuentra consuelo, se siente cansada Pidiéndole adiós le guarde a su hijo Ahogando su llanto llorando en su almohada Así como Dios nunca olvida a su hijo Tampoco una madre nunca olvidará Aquel hijo ausente que vaga perdido Ella confía en Dios que ha de regresar Ya por la mañana cuando llega el día Vuelve a levantar muy en alto su frente Se ha fortalecido porque Dios confía Ya toda la angustia se fue de repente Si esa almohada hablara quizá nos dijera Todas esas noches de insomnio pasadas Esas largas noches que llora en silencio No encuentra consuelo, se siente cansada Pidiéndole adiós le guarde a su hijo Ahogando su llanto, llorando en su almohada Pidiéndole adiós le guarde a su hijo Ahogando su llanto Llorando en su almohada Llorando en su almohada Sufrió agonía El señor del universo Cuando el traidor Lo entregaba con un beso Siendo azotado Por los hombres aquellos Estando herido Perdón, perdón pidió por ellos En mi sueño Yo vi que te azotaban Y corrí, señor, a defenderte Pero el verdugo Que yo soñaba era otro Y al ver su cara Señor Yo vi mi rostro En el cielo Donde vive el que adoramos Hay una obra Del hombre y de sus manos Son las heridas De la lanza y de los clavos Son las heridas Que sufrió Para salvarnos Sufrió agonía El señor del universo Cuando el traidor Lo entregaba con un beso Siendo azotado Por los hombres aquellos Están heridos Están heridos Perdón, perdón Pidió por ellos En mi sueño Yo vi que te azotaban Y corrí, señor, a defenderte Pero el verdugo Que yo soñaba era otro Y al ver su cara Señor Yo vi mi rostro En el cielo Donde vive el que adoramos Hay una obra Del hombre y de sus manos Son las heridas De la lanza y de los clavos Son las heridas Que sufrió Para salvarnos Cuando yo llegué al final De mi jornada Y me encuentre Y me encuentre cara a cara Con mi Dios Se acabarán Ya todos mis problemas En ese día Me dará mi galardón Cuando me dé La corona de la vida Que momento tan feliz Voy a pasar No habrá rencores Ni maldades Ni mentiras Lo que he sembrado Eso voy a cosechar Oh, qué alegría Será mirar a Pablo Oh, qué alegría Será mirar a Juan Pero qué hermoso Será ver a mi Cristo El que me diera Del pecado Libertad Son rumores De temblores Y de guerras Ya está muy cerca La venida Del Señor Se multiplica La maldad Por donde quiera Se está cumpliendo Lo que Cristo predicó Cuando yo llegue Aquel día tan señalado Sé que mi Cristo Por mi nombre Me hablará Responderé Yo muy contenta A su llamado Como soldado En campaña Me hallará Oh, qué alegría Será mirar a Pablo Oh, qué alegría Será mirar a Juan Pero qué hermoso Será ver a mi Cristo El que me diera Del pecado Libertad Oh, qué alegría Será mirar a Pablo Oh, qué alegría Será mirar a Juan Pero qué hermoso Será ver a mi Cristo El que me diera Del pecado Libertad Lo que me diera Difícil de entender Cuando no sabes A dónde ir Ni qué hacer Se cierran puertas Se ausentan los amigos Cómo seguir Si se acaban los caminos Desesperada En mi angustia y dolor Cómo el salmista Clamó en su aflicción Así yo clamo En sincera oración De lo profundo Grita mi corazón Quien me diera alas Como de paloma Yo volaría Hasta encontrar La solución De este grave problema Este problema Que me hace llorar Hay situaciones Difícil de entender Cuando no sabes A dónde ir Ni qué hacer Se cierran puertas Se ausentan los amigos Cómo seguir Si se acaban los caminos Desesperada Desesperada En mi angustia y dolor Como el salmista Clamó en su aflicción Así yo clamo En sincera oración De lo profundo De lo profundo Grita mi corazón Quien me diera alas Como de paloma Yo volaría Hasta encontrar La solución De este grave problema Este problema Quien me hace llorar No es necesario No es necesario Alas de paloma No es necesario Volar Para escapar Cristo Jesús Es amigo Verdadero Si otros han fallado Él no te va a fallar Si otros han fallado Él no te va a fallar Caminando sola Y triste por la vida Era una mentira Lo que yo vivía Las cosas del mundo No satisfacían La ansiedad terrible De mi corazón Y lloré bastante Por mi suerte Un día Ante el Dios eterno Con pasión Pedía Señor yo te ruego Entres a mi vida Y serás el dueño De mi corazón Tengo nueva vida Ya no es la misma Que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine a Dios De rodillas Cambio las tinieblas A la luz del día Tengo nueva vida Ya no es la misma Que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine a Dios Pero cuando vine a Dios De rodillas Cambio las tinieblas A la luz del día De rodillas Tengo nueva vida Ya no es la misma Que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Tener alegría Tener alegría Pero cuando vine a Dios De rodillas Cambio las tinieblas A la luz del día Tengo nueva vida Ya no es la misma Que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine a Dios De rodillas Cambio las tinieblas A la luz del día Estoy maravillada De lo que mi Dios hizo Aquí formó un pantano Y allá un paraíso La rosa de Saró Florece en los pantanos Hermosas mariposas Formó de los gusanos Y del odio entre las razas Nos transformó en hermanos Estoy maravillada Estoy maravillada Señor de tu grandeza Me has dado alegría En medio de mi tristeza En medio de la lucha En medio del dolor Tú sabes que soy débil Y me has hecho un vencedor Yo te voy a servir En el valle o el pantano Yo te amo Señor Aunque todo sea contrario Y te voy a servir En el valle o el pantano Yo quiero florecer Donde me hayas plantado Estoy maravillada Señor de tu grandeza Me has dado alegría En medio de mi tristeza En medio de mi tristeza En medio de la lucha En medio del dolor Tú sabes que soy débil Y me has hecho un vencedor Yo te voy a servir En el valle o el pantano Yo te amo Señor Aunque todo sea contrario Y te voy a servir Y te voy a servir En el valle o el pantano Yo quiero florecer Donde me hayas plantado Oh, 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 oh Oh, oh, oh lêno A mis manos llegó una carta especial Que había escrito un preso allá en su soledad Con lujos de detalles él narra de su vida A veces con pesar y con melancolía La carta que hoy escribo desde mi oscura celda Es para recordarles que muchos aquí estamos Lentos vemos pasar los días y las noches Sufriendo al recordar a los que tanto amamos Vivía en escasez, me sobrevino ruina Perdí mi libertad también a mi familia Son muchas las razones, no es solamente una Mi historia comenzó quizás desde mi cuna Un día desesperado llorando a Dios clamé Le pedí que me diera su paz y su perdón Él extendió sus brazos igual que allá en la cruz Todas esas tinieblas fueron llenas de su luz Por eso cuando llora un hombre en la prisión Habla de lo profundo de su corazón Quiere decirle al mundo de una vida mejor Evítese la pena de estar en la prisión La carta que hoy escribo desde mi oscura celda Es para recordarles que muchos aquí estamos Lentos vemos pasar los días y las noches Sufriendo al recordar a los que tanto amamos Un día desesperado llorando a Dios clamé Le pedí que me diera su paz y su perdón Él extendió sus brazos igual que allá en la cruz Todas esas tinieblas fueron llenas de su luz Por eso cuando llora un hombre en la prisión Habla de lo profundo de su corazón Quiere decirle al mundo de una vida mejor Evítese la pena de estar en la prisión Evítese la pena de estar en la prisión La fe que tuvieron cinco años La fe que tuvieron cinco años Un día se manifestó Un día se manifestó Cuando Jesús ministraba En una casa repleta De gente necesitada Cayó la gloria de Dios A un enfermo A un enfermo en su lecho Trataron de introducir Donde el maestro se hallaba Sin poderlo conseguir De ningún modo no importaba Con tal de obtener su fin Cuando hay algo muy difícil Que has determinado hacer Ponte de acuerdo con otros Que tengan bastante fe Haz como hicieron los cinco Que Dios les honró su fe Ellos de sobra sabían No tenían que preguntar La multitud estorbaba Y aunque el enfermo pesaba Su fe los movía y guiaba No fue una casualidad Los cuatro determinaron Y el quinto no protestó Los subieron al tejado Y un hueco en el techo Y un hueco en el techo abrieron Lo bajaron y pusieron Donde Jesús lo sanó Cuando hay algo muy difícil Que has determinado hacer Ponte de acuerdo con otros Que tengan bastante fe Haz como hicieron los cinco Que Dios les honró su fe Haz como hicieron los cinco Que Dios les honró su fe Música Caminando por la playa yo miré un par de huellas en la arena Y al mirarlas yo de pronto imaginé que eran de mis pies las huellas Mas yo no pude entender por qué eran dos y no eran cuatro las pisadas Siendo que tú prometiste caminar aquí a mi lado en mis jornadas Hijo mío prometí estar a tu lado sin importar tus fracasos Cuando solo un par de huellas tú mirabas te cargaba yo en mis brazos En mis brazos yo te cargo necesitas fortaleza y continuar Prometí estar a tu lado y sin falta siempre allí me encontrarás Caminando por la playa yo miré un par de huellas en la arena Y al mirarlas yo de pronto imaginé que eran de mis pies las huellas Mas yo no pude entender por qué eran dos y no eran cuatro las pisadas Siendo que tú prometiste caminar aquí a mi lado en mis jornadas Hijo mío prometí estar a tu lado sin importar tus fracasos Cuando solo un par de huellas en mi lado en mis brazos En mis brazos yo te cargo necesitas fortaleza y continuar Prometí estar a tu lado y sin falta siempre allí me encontrarás Prometí estar a tu lado y sin falta siempre aquí me encontrarás Prometí estar a tu lado y sin falta siempre lloras México patria de la raza de bronce, México grande, país de mis amores Dios te bendiga, amada patria mía, que Dios te colme más y más de bendiciones México es uno y es cuerno de abundancia, por las riquezas que fluyen de tu suelo No se te olvide, amada patria mía, son bendiciones que te da mi Dios del cielo Dijo el poeta de tu nombre con la X, su parecido con las cruces del Calvario Yo digo que es porque la sangre del Cordero, nos ha lavado a miles de mexicanos Y nunca temas, amada patria mía, porque palpitas en la sangre de tus hijos Y aquel hermoso arcángel que te guarda, no se ha cansado, todavía está contigo Es la verdad que el pecado es la vergüenza, mas la justicia engrandece a las naciones Serás más grande todavía, patria mía, por la justicia de mi Dios y de tus hombres Si un día tengo que salir yo de tu suelo, con el mensaje de amor a otras naciones Yo te prometo, amada patria mía, siempre presente te tendré en mis oraciones Y nunca temas, amada patria mía, porque palpitas en la sangre de tus hijos Y aquel hermoso arcángel que te guarda, no se ha cansado, todavía está contigo Y nunca temas, amada patria mía, porque palpitas en la sangre de tus hijos Y aquel hermoso arcángel que te guarda, no se ha cansado, todavía está contigo Cuántas veces he llegado a tu presencia diciendo ayúdame Cuántas veces he clamado de rodillas, señora auxíliame Y tú has estado de mi tan cerca, con tus palabras me has dado fuerza Eres tú mi ayuda y mi refugio, mi esperanza y mi guía, mi consuelo y mi razón Para yo poder seguir viviendo en este mundo que está lleno de miseria y de dolor Eres tú mi ayuda y mi refugio, mi esperanza y mi guía, mi consuelo y mi razón Para yo poder seguir viviendo en este mundo que está lleno de miseria y de dolor Cuántas veces he llorado al de tus ojos diciendo perdóname Cuántos momentos tan duros yo he vivido, más tú has estado allí Me has hablado tan suavemente, con tus palabras me has dado aliento Eres tú mi grande abogado y cada día me defiendes en mis casos Oh Señor Cuando tengo yo grandes problemas sacas tiempo y me atiendes y lo haces con amor Eres tú mi grande abogado y cada día me defiendes en mis casos Oh Señor Cuando tengo yo grandes problemas sacas tiempo y me atiendes y lo haces con amor Eres tú mi ayuda y mi refugio, mi esperanza y mi guía, mi consuelo y mi razón Para yo poder seguir viviendo en este mundo que está lleno de miseria y de dolor Eres tú mi amor Eres tú mi grande abogado y cada día me defiendes en mis casos Oh Señor Cuando tengo yo grandes problemas sacas tiempo y me atiendes y lo haces con amor Con tu amor Con tu amor La vida se va como el viento Se va como se va la niebla Fugaz es cual flor de la hierba Que en la mañana es Y en la tarde ha muerto Es por eso Que el hombre ha de buscar El sendero Que a Dios le ha de llevar A Jesús Quieres el camino Él es el camino Él es el camino La verdad La vida La vida Eterna Jamás Jamás Puede el hombre saber Los días Que Dios le concederá Jamás Puede el hombre saber En cual amanecer Ya sus ojos no se abrirán Es por eso Es por eso Es por eso Que el hombre ha de buscar El sendero Que a Dios Le ha de llevar A Jesús A Jesús Quien es el camino Él es el camino La verdad La vida La vida Eterna A Jesús Quien es el camino Él es el camino La verdad La vida La vida Eterna Hermanos Esta es la historia De un hombre muy decidido Fue ciudadano romano Y pariseo judío Muy aferrado a la ley Que su nación ha tenido A los cristianos a veces Los entregaba en cadenas Cuando mataron a Esteban Él mismo estuvo presente Él mismo estuvo presente De allí salió con soldados En busca de más creyentes Ciego cayó del caballo Cuando del cielo escuchó Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús ¿A quién sigues? Señor Perdóname Y dime ¿Qué es lo que debo hacer yo? Los hermanos en Damasco Todos estaban orando Porque sabían que presos Venía Saulo a llevarlos Pero lo vieron entrar Ciego y a Dios implorando Escrito está lo que dijo Predicar el Evangelio No me avergüenzo de Cristo Porque murió en el madero Por todos los pecadores De los cuales soy primero A reyes gobernadores Y a las naciones llevo El Evangelio de Cristo Como estaba destinado Estando en Roma y cerrado Pablo el apóstol murió ¡Oh, oh, 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 oh! Estamos todos reunidos Con un mismo motivo Y aunque somos diferentes Somos hermanos en Cristo En la familia de Dios Como en la tuya y de todos El débil pronto Los fuertes resisten todo Somos una familia Somos una familia Donde su amor nos une Y no se discrimina Somos una familia Somos una familia Unidos por su sangre Sangre santa y divina Sabemos que es muy difícil Ponernos todos de acuerdo Pero el amor que nos une Hace fácil entendernos Aunque venga la aflicción Y el temor a tormentarnos Y el temor a tormentarnos Dios ya nos dio su promesa De librarnos y a él clamamos Somos una familia Somos una familia Donde su amor nos une Y no se discrimina Somos una familia Somos una familia Unidos por su sangre Sangre santa y divina Unidos por su sangre Sangre santa y divina Dos hermanos michoacanos Salieron un día temprano Con rumbo hacia la frontera Tras el sueño americano Sus pies estaban cansados Su espalda del sol quemada El desierto quedó atrás Tan solo en llegar pensaba Entraron a California Con muchas dificultades Con harta necesidad Enfermos y fatigados Pero eran inteligentes Además eran honrados Se acercaron a una iglesia Y a Jesús allí encontraron Dios tenía un plan en su vida Y ese plan era salvarlo Había quedado atrás Lo del sueño americano No era eso lo que buscaban Estaban equivocados Los dos del amor de Dios Como Pablo son esclavos Uno vive en San José El otro volvió a su tierra Los dos son predicadores Al diablo le hacen la guerra Uno al sur de la bahía El otro al pie de la sierra Andaban buscando un sueño Y hallaron la vida eterna Y hallaron la vida eterna Dios tenía un plan en sus vidas Y ese plan era salvarlo Había quedado atrás Había quedado atrás Lo del sueño americano No era eso lo que buscaban Estaban equivocados Los dos del amor de Dios Como Pablo son esclavos Lo del sueño americano Pero no era eso lo que buscaban E lightning una juventud Después de lo que buscaban Pretos de lo que buscaban En vínative Vendible Vendible 직